¿Qué tal? Muy buenos días, soy el Padre Jaime Badajoz Reyes, Vicario Parroquial del Señor de la Misericordia en Ocotlán. Hemos venido a una pequeña comunidad de esta parroquia a peregrinar para reconocer en varios lugares del mundo la misericordia del Señor, donde se ha manifestado el Señor cercano a su pueblo. No sólo se ha manifestado en Ocotlán, sino también en muchos lugares. Y hemos querido caminar de la mano de María, partiendo del Tepeyac en México. Hemos entrado a la familia de Nazaret en Barcelona, hemos saludado con el Ave María en Lourdes, también hemos viajado en algunos lugares para encontrarnos con los santos de la Iglesia, Santa Margarita María Alacoc, Santa Teresita del Niño Jesús. También nos hemos encontrado con el Padre Pío en San Giovanni Rotondo. Hemos estado de rodillas adorando el primer milagro eucarístico en la historia en Lanciano. También hemos podido entrar a la gruta de San Miguel Arcángel aquí en Italia. En estos momentos estamos en el Vaticano, la sede de Pedro, un lugar donde Cristo gobierna a su Iglesia como buen pastor. En unos momentos más estaremos saludando al Papa Francisco, el Santo Padre, y esperamos que nos dé su bendición a nosotros y a toda la comunidad de Ocotlán que nos ha acompañado en sus oraciones y con el pensamiento. De manera espiritual está todo Ocotlán y sus familias aquí, todos sus niños, sus ancianos, sus enfermos, todos los matrimonios. Esta peregrinación ha sido gracias al apoyo de todos ustedes, pero también del apoyo de la agencia de peregrinaciones.mx. Ojalá que Dios siga bendiciendo a todos ustedes por su generosidad y por su entrega. Que Dios los fortalezca, que Dios los ayude. Gracias.